Muchas gracias a tus compañeros también que hacéis un excelente trabajo, que estáis ahí todos los días al plie del cañón con el jurado de Lomejón, de Lomejón. Yo se lo digo a ellos de vuestra parte. Desde luego. Ya los reclutaremos también hundita, con muchos días por delante todavía y ahí vamos. Muchísimas gracias por invitarme y a vuestra disposición. Muchas gracias José María. ¡Alejón! 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 Ahí estaban haciendo tipo, llenando como decimos siempre la actuación, ¿no? Para que no haya tantos vacíos entre coplas y coplas y con el apoyo ahí de María la Yerba Buena. Y eso... Bueno, les quedaron el popurrí. Ya las mariquitinas no se juegan, ¿no, Enrique? Yo creo que todo lo que... yo creo que todo lo que no vaya con un mando a distancia o un mando de eso de... de videoconsola, poco. ¡Se va, se va, se va! Sinceramente. Bueno, tú eres mamá. Sí, mi hija juega con mis cromos, que lo tenía yo guardado. ¡Sí, qué bono! ¡Uuuh, somos de papel! ¡Uuuh, somos de papel! Si de la enfrenta, ya de la enfrenta, traigo sola pa' yo Porque hay gente que aún se empeña en doblar por donde no Que aquí no es, 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 que aquí no es Somos muñecos, los recortables, ciento por ciento, celulosa, reciclable Y si me tiras, haz de recuerda, los sanar verdes o daltonico de mierda Los sanar verdes o daltonico de mierda, traigo un proceso, vuelvo a la vida Como empalaje o cocodrín para bebidas, o de papel para que envuelvan la comida Y se es libreta también, y se es mentira también, y es un cosito, que nunca te toca Y es el famoso, y en un papelito, también el cline que nos faltan las macocas Vuelvo se corta también, y hoja de marca también, y es el libreto, que nunca mira Y lo más fuerte, con arma de suerte, se la compresa que se pone en la Shakira Aunque ese socio ahora cualquiera lo mira Solaya Sae no quiere recortar, y yo hasta veo, hasta veo coherente Que no recorte una tía de uno veinte, porque es que ella misma es bastante recortar Mándame si quieres a que te haga la mudanza, no pa' un festival tarifa Aire, aire, aire pasa, aire fresco, aire nuevo, y yo con este tipo te como un galbón de huevo Lele, 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 que guasa, un tipo así en tarifa y al carajo en lo que pasa Y en la actuación, un golpe de viento no nos dio ni tiempo a la presentación Dos ráfagas después, buruca y repentina, y cantamos en Medina el segundo culé Y mira que gracia, justo detrás nuestro, iban los gitanos, lo ven Cantan los gitanos, esos rellenidos, comparsa del pueblo Aire, aire, pasa, pasa, y ahora si tienes huevo, pues te lleva la comparsa Lele, pon, pon, lele, lele, que pasa, que a mí lo digo al aire Hoy había estado yo en mi casa Los muñecos recortables preparados al que están Para darle a don Mariano un mensaje de amistad No nos recorten las becas, recórtanos la hipoteca No corten las prestaciones, no nos toquen las pensiones Nada de recortar Ya está bien Mariano y yo No me recortan ni más Y recórtate tu esferillo ¡Feliz Navidad! La economía mejora, los signos son evidentes Los signos son evidentes La gente es ya hasta ahora Cobran las ya diferentes Y a ti te queda un cuarto hora Rajoy como presidente El día de tu investidura Para toda la clase media Como pan fuerte, tomalo Se marcaba la tragedia ¡Feliz Navidad! Ahora amplio para 2010 O 2013, ya ve Picha, te equivoca más Que el tío que los dobladillos Le coja a Marisalá Y donde más pudo querer Dios en España Fuera la tierra donde una concejal Con el móvil y un vídeo se grabara Tocando el arpa en su zona genital Aunque eso es muy siempre ha sido y será La principal función de un concejal Por eso se oye este cantar O a mí no me extraña Tampoco se puede negar Que el vídeo es la caña Yo veo normal lo que ha pasado A mí no me extraña Si a dedo En el cargo ha entrado O a dedo Lo ha dejado Si a dedo En el cargo ha entrado Quiero mirarte a los ojos Pedirte que no dejes que tu vida Otro vistan a su antojo Que grite que no eres un muñeco Y mala sangre en tu herida Que lave un corazón bajo tu piel Y no es de papel tu vida Quiero aceptar que el mundo sea un juego Donde sus reglas impone Iglesias que tan solo son mercados Y gobiernos con cañones Patrones con un contrato barato Hay que arde con sus promesas La moda con su forma y con su forma Y la norma con su prensa Ah, ah, ah La democracia que hablan con las porras Los sindicatos en boca de su chulo El juez imponente en su modorra Y el rey con su disimulo Esos partidos que juegan contigo Y trafican con derechos Un día otra mierda Y que también ahoga Tanta vida en el estreso Si estás tan cansado como yo Píntate los correos Vente a la calle y grita conmigo Que no, que no, que no Que no somos úmeles Que no somos úmeles Tomás. ¡Gracias! Gracias.